Ya envuelta la página, porque fíjense que ya ven que ahora Julián Gil dio a conocer el viernes que él solicitó ante los tribunales ya no ir al centro de convivencias de lo familiar. Él ya lo había pedido porque dice que eso es lo justo y lo correcto, ver a tu hijo en otras circunstancias. Entonces para que Marjorie no esté llevando al niño, ya Julián le autorizaron no ir al centro de convivencias. Y bueno, pues nos los encontramos en un evento para ver si nos platicaba de esto, de algo o de otro y creo que prefirió hacer ejercicio. Encontramos a Julián Gil en un evento al poniente de la Ciudad de México y el actor no quiso detenerse a platicar con la prensa para saber cómo va su situación legal con su pequeño hijo. El actor aclaró no estar molesto, pero aún así evita todo a costa los cuestionamientos de la prensa. Por varios minutos, el argentino recorrió las instalaciones de un famoso hotel sin decir ni una sola palabra. A Julián no le importó causar alboroto en el lobby del hotel hasta que finalmente se fue a esconder a una sala de lugar. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Pues maratón, ya por eso hay que mandar a los reporteros a que corran los fines de semana para que tengan energía, pero no quiso ya ahondar ni dar más declaraciones. Ni una sola palabra como la canción de Paulina Rodríguez. Exactamente, pues a lo mejor sirve, ¿verdad? Ya no hacer más rebumbio del mismo asunto. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Anita. Continuamos con más en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.